...que hemos recibido gracias a la compra que realizó esta gestión municipal llevada a cabo o adelante por Ricardo la compra de un neumobén, un respirador para aquellos que quieren saber de qué se trata, es un respirador que nosotros venía haciendo falta en terapia. La realidad nuestra de terapia intensiva de nuestro hospital es que tenemos cinco camas con cuatro respiradores de los cuales hace un tiempo a la fecha bastante prolongado no venían funcionando, o mejor dicho, venían funcionando con mucho service seguido teníamos que traer casi cada diez días el service para que nos venga a acomodar dos respiradores que realmente tenían un buen tiempo, que funcionaban bárbaros pero que había que ir haciendo el service que eran más seguido. Bueno, tenemos la oportunidad ahora de reacondicionarlos eso y tener uno nuevo que es el que nos faltaba para la quinta cama. Lo tenemos acá, lo van a empezar a armar hoy yo sé que en un par de horas ya va a estar funcionando, eso nos va a permitir a nosotros equiparnos como pretendíamos y junto con esas bombas de infusión de las cuales hay la colaboración de cooperadora una y la otra también se lo debemos a fondo administrado por nuestra administración hospitalaria y por la gestión que nos acompaña con la compra de esto, que fue lo que pudimos hacer a fin de año. Así que bueno, las bombas de infusión ustedes saben que son las que se usan donde se ponen realmente los sueros y cuentan las botitas. La respiración necesitábamos y tenemos ahora un número de tres. Así que tres nuevos, un respirador que nos va a permitir aumentar en lo que es la calidad del tratamiento y la calidad de atención de los pacientes de terapia. Quería invitarlos para que lo vean, cuando esté funcionando se lo vamos a mostrar y espero que nadie lo use pero bueno, eso es la esperanza que uno tiene. Sí, son con recursos. El respirador los recursos los puso el municipio y lo que es bombas de infusión y alguna otra cosita porque hubo por ejemplo un otoscopio, hubo saturómetros, cosas que por ahí no se notan y que aparte se pierden fácilmente. Eso se compraron con fondos que quedaron de la administración y la recuperación de lo que son las obras sociales y los diferentes planes o programas de sanitario que tenemos y que se fueron llevados adelante por la administración hospitalaria. Eso hay que reconocerlo porque realmente cuando faltan los últimos días en diciembre decir bueno, nos viene dando bien, bien. Tampoco sobra demasiado. Sí, lo justo como para decir bueno, en qué lo invertimos y es donde ahí se puede gestionar. No, mirá, vamos a hablar de un valor concreto de una bomba de infusión. Una bomba de infusión, si vos lo ves, es chiquitito, es una cajita blanca chiquita que pasa un canito que va a la gotita, que van las gotitas del suelo en realidad. Eso tiene un valor hoy que está pisando los 30.000 pesos, más o menos. Como estos valores son valores en dólares, uno cae rendido a los dolores, no te queda otra, si lo querés comprar, compras una marca que sea funcional a lo que tiene en el entrenamiento la gente, ya sea personal de enfermería y médico, necesitas comprar eso. Y el respirador, uno en Moven, está arriba de los 200.000 pesos. Es un valor importante para un aparato que tiene que funcionar y funcionan bárbaros. Es una marca que nosotros, el service nos estaba costando mucho, en el sentido que se mandaban, esto tiene su service en Córdoba, lo cual, ya que cito a Córdoba, ahí de vuelta, el tiempo que se pierde más el arreglo, nos estaba llevando mucho dolor de cabeza. En la última etapa, con la administración, lo que hicimos fue contratar un equipo de gente que viene de pergamino, que es lo que están trabajando con una esterilizadora, otro también dolor de cabeza, porque cada 10, 15 días estamos haciendo el arreglar y eso nos cuesta un monto, la asistencia esa tiene un monto, un monto mensual. Así que bueno, yo quería dar una buena noticia para todos, porque para nosotros es importante.